Jesucristo es el Señor Y en su vida hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Llegamos de último, pero nos pagaron de primero En su nombre hay, hay poder para desear Y mi Dios es grande y fuerte Y su palabra vencer Sus enemigos temblan Y hoy en el arte de Él Mi Dios es grande y fuerte Y su palabra vencer Sus enemigos temblan Y unen delante Jesucristo es el Señor Y en su nombre hay, hay poder para desear Jesucristo es el Señor Y en su nombre hay, hay poder para desear Dios es grande y fuerte Y su palabra vencer Y su enemigos temblan Y hoy en el arte de Él Dios es grande y fuerte Y su palabra vencer Sus enemigos temblan Y hoy en el arte de Él Y en su nombre hay, hay poder para desear Jesucristo es el Señor Y en su nombre hay, hay poder para desear Y en su nombre hay, hay poder para desear Y Jesucristo es el Señor Y en su nombre hay, hay poder para desear Y en su nombre hay, hay poder para desear Y en su nombre hay, hay poder para desear No hay nadie como usted, grande y fuerte Que recibe majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Que has vivido con otra palabra Es tu estudio, toda gloria y honra Será para mí Diga lo que le gane, si es mejor Él es grande, fuerte Es tu estudio Y el Espíritu de decir Es fuerte Es tu estudio Fuerte es nuestro amor Grande, fuerte es nuestro amor Grande, fuerte es nuestro amor Fuerte es nuestro amor La corazón de este de majestad Coronado con poder Toda gloria y honra se apaga Otra vez la iglesia a decir que es la grande Que se escucha Suerte es nuestro Dios Cante fuerte, fuerte Que se escucha su voz Que se escucha dentro de todo el mundo Cante fuerte, fuerte 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 Cante fuerte Sí Oh, sí, Señor Levantamos nuestras manos Le decimos que no hay nadie como Él Aleluya, aleluya, aleluya A ti mis manos alzaré Tu dulce no renunciaré Tú eres mi roca No temeré, Señor Sí, Señor Siento tu fuerza, mi poder Tu gran amor, mi bendición De tu refugio No temeré, no temeré, no temeré A ti mis manos alzaré Tu dulce no renunciaré Tú eres mi roca No temeré, no temeré Yo siento, siento tu fuerza y poder Tu gran amor vive en mi ser No temeré, no temeré Y diré Que tú eres mi roca No temeré, no temeré Es Dios, mi rey Tu nombre no renunciaré Señor Eres escudo, fuerza y poder A ti mis manos, Señor A ti mis manos alzaré Tu dulce no renunciaré Tú eres mi roca No temeré, no temeré Siento tu fuerza y poder Tu gran amor vive en mi ser De tu refugio Dios Proclamaré En el nombre de Jesús Proclamaré de tu amor Proclamaré de tu cuerpo Y diré Es el amor Que tú eres Dios, mi roca No temeré Dios, mi rey Eres escudo Dios, mi rey El amor izquierdo Yo, mi rey El asunto De tu fuerza y poder Dios ¡Hosanna! 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 ¡Hosarta! Digno, mi祈� ¡Hosanna! ¡Hosanna! De quien es grande ¡Hosanna! ¡Hosanna! Hosana, 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 Hosana nuestro Rey Digno de alabar, Digno de alabar Hosana, Hosana Él es digno de Dios Digno de alabar, Digno de alabar Hosana, Hosana, Digno de alabar Digno de alabar, Digno de alabar Y diré, Tú eres los fines Tu nombre grande Eres escudo, fuerza y amor Y diré, Él es el Rey Y diré, Él es el Rey Tu nombre grande Eres escudo Hosana, 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 Hosana Hosana, Él es digno de Dios Digno de alabar, Digno de alabar Hosana, Hosana, Digno de alabar Digno de alabar, Digno de alabar Digno de alabar, Digno de alabar, Digno de alabar Digno de alabar, Digno de alabar, Digno de alabar Digno de alabar, Digno de alabar, Digno de alabar Todos somos libres aquí, ¿verdad? Así que lo van a gritar con toda su fuerza ¿Por qué lo ha hecho? Porque lo ha hecho Ya me soy Y yo me he Esperación Y yo me he 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 Con alabanza Rosaliza Celebremos Y adoremos La majestad El imperio de poder Con alabanza Y renosigo Cantaré a Jesús vivo Celebremos Y adoremos La majestad El imperio de poder Con alabanza Y renosigo Cantaré a Jesús Porque Él ha hecho Gran, grande es El amor Y su gran mesa Es poderosa Es poderosa No hay nadie No hay nadie como nuestro Dios Gracias Oh Señor Te adoramos Porque Él es pueblo Porque Él es fiel Señor Aleluya Aleluya Él ha hecho Grandes obras Y su grande Él es poderoso Él es digno De suprema alabanza No te canse No te canses Amado hermano Toda la cadena Toda la cadena En el nombre de Jesús Toda la cadena Todo principado Toda la potestad En el nombre de Jesús Él es poderoso Él es poderoso Y majestuoso Él es fuerte Invencible Y no hay nadie como nuestro Señor Tú eres todo Poderoso Él es grande Él es santo Él es poderoso Y no hay nadie como tu Dios Tú eres todo Poderoso Él es grande Él es majestuoso Él es fuerte Él es fuerte Él es invencible Y no hay nadie como tu Dios La única razón De mi adoración Él es suministro Así es Aquí le cantamos a Jesús Aquí celebramos a Jesús Aquí Él es nuestro motivo de vida La única razón Él es la verdad Él es el camino Él es la vida Él es la resurrección Él es tu fuerza Él es tu esperanza Alámanos 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 Tú eres santo Tú eres santo Santo Digno 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 El que está a su lado Dígale hemos venido a adorarnos Salúdelo a una mano, una sonrisa Y hemos venido a adorar Al Rey de Reyes y Señor de Señores Amén, Aleluya Gloria al Señor Jesucristo Aquí está el Poderoso Aquí está ¿Quiénes estamos aquí? Aquí está Todos los hijos de Jesucristo Jesús es Dios Y le saltamos Jesús es Rey Alce a la gloria Aquí están Todos los hijos de Jesucristo Adoremos Adoremos al Rey Toda la gloria Toda la pasión y victoria Salen de su trono Adoremos al Rey Adoremos al Rey Levantamos las manos Levanten las manos Y los hijos de Dios Llénense de poder Con las palmas fuertes Cantamos Aquí está El Poderoso Aquí está El Poderoso Aquí está Todos los hijos de Jesucristo Jesús es Dios Y le saltamos Jesús es Rey Anse a la gloria Anseal de gloria Aquí está Todos los hijos de Jesucristo Adoremos al Rey Adoremos al Rey Poder y gloria Con las palmas fuertes Con las palmas fuertes Con las palmas fuertes Y los hijos de Jesucristo En las palmas fuertes Aleluya Aleluya Levantamos las manos Levantamos las manos El Poderoso Levantamos las manos Venimos ante ti con alabanza nuestros labios y cantos de júbilo Reconociendo tu majestad, tu grandeza y tu gran amor Quien como tu Señor Cantamos venimos, venimos para adorarte, exaltarte Te damos lo mejor de nuestras vidas Anhelando tocar tu corazón Venimos para adorarte, exaltarte Te damos lo mejor de nuestras vidas Anhelando tocar tu corazón Con nuestra adoración Cantamos todos hoy Venimos ante ti con alabanza nuestros labios y cantos de júbilo Reconociendo tu majestad, tu grandeza y tu gran amor Quien como tu Señor Venimos para adorarte, exaltarte Te damos lo mejor de nuestras vidas Anhelando tocar tu corazón Venimos para adorarte, exaltarte Te damos lo mejor de nuestras vidas Anhelando tocar tu corazón Con nuestra adoración Aleluya Aleluya Hemos venido Para adorarnos, para adorarnos Aleluya Cantamos Venimos para adorarte, exaltarte Te damos lo mejor de nuestras vidas Te damos lo mejor de nuestras vidas Anhelando tocar tu corazón Venimos para adorarte, exaltarte Te damos lo mejor de nuestras vidas Anhelando tocar tu corazón Venimos para adorarte, exaltarte Te ayudamos lo mejor de nuestras vidas Anhelando tocar tu corazón con nuestra adoración Aleluya Cantamos No quiero vivir en falsedad Nunca más me carne a tu verdad Rindo a ti mi voluntad Aleluya Para que reines tú en mí Y vivir esperando en ti Señor Aunque el mundo tiembre alrededor Es Jesús mi salvación A quien me rindo todo En una entrega La entrega total Quiero una entrega total Toda mi vida te rota Tu corazón será mi falta La luz de ti mi voluntad En una entrega total Aleluya Y vivir Y vivir Y vivir esperando en ti Señor En una entrega total Cantamos Quiero una entrega total Toda mi vida te rota Toda mi vida te rota Tu corazón será mi falta La luz de ti mi vida te rota La luz de ti mi vida te rota En una entrega total Quiero una entrega total Quiero una entrega total Quiero una entrega total Quiero una entrega total En 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 una entrega total Como entender Que cubres por tu gracia Lo débil de De mi ser Así que tú, conmigo hasta el final Te quedarás, siempre lo harás Enseñame, Jesús, a ver todo mundo En las cosas, todo mundo Él me salvó, siempre lo hará Nadie como Él, no hay súper, Él no igual Amás a Él, amor así Todo lo que quiero es agradarte a ti Solo quiero amarte a ti, oh Jesús Solo quiero amarte a ti, oh Jesús Solo quiero amarte a ti, solo a ti, oh Jesús Let me be, that you love the most unlovable part of me Of me To see Your life was the only gift I'll ever need To be free There's only seeing you I believe in it but Everything's working for my good boy always He saved the day He will come through He won't help us not what superheroes do No greater love Makes my heart beat All I wanna do is make you proud of me I don't wanna love nobody but you Sé que amarte a ti Es morir a ti Bebas y creesé Más de tus dedos de mí Solo quiero amarte a ti, oh Jesús Solo quiero amarte a ti, solo a ti, oh Jesús Solo quiero amarte a ti, oh Jesús Solo quiero amarte a ti, oh Jesús Solo quiero amarte a ti, solo a ti, oh Jesús He saved the day He will come through He won't help us not what superheroes do No greater love No greater love Makes my heart beat All I wanna do is make you proud of me He saved the day He will come through He won't help us not what superheroes do No greater love Makes my heart beat All I wanna do is make you proud of me I don't wanna love nobody but you 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 Verso, mi refugio. Mi refugio es la torre, la torre de mi protección, fortaleza en dificultad, esconderlo eres tú. En los dos, mi sangre me va, consuelo es todo mi dolor, esfuerzo en sentirte bien, fortuna y necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza es siempre en ti. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza es siempre en ti. Y tú eres justo y fiel, mi confianza es siempre en ti. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza es siempre en ti. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza es siempre en ti. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza es siempre en ti. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza es siempre en ti. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca Eterna Eres un sol y fiel Mi confianza siempre en ti Roca Eterna Roca Eterna Verdadero y fiel Tu prometes cumplir Con tu palabra Roca Eterna Eres un sol y fiel Mi confianza siempre en ti Vámonos a la Mi confianza siempre en ti Vámonos a la Mi confianza siempre en ti Continuamos en todo Vámonos a la Mi confianza siempre en ti Eres, 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 eres tú Eres, eres tú Jesús tú eres el camino y la vida Jesús tú eres salvación y alegría Eres, eres, eres tú Eres, eres, eres tú Tú eres rey, eres Señor En una cruz Lucia vencés En grandecido eres Dios Te levantaste como poder Te levantaste como poder Tú eres rey, eres Señor Quiero una cruz Lucia vencés En grandecido eres Dios Te levantaste como poder Jesús tú eres la esperanza de mi vida Eres, eres, eres tú Eres, eres tú Jesús tú eres el camino y la vida Jesús tú eres salvación y alegría Eres, eres, eres tú Eres, eres tú Tú eres el Señor En una cruz, tu hija de fe Engrandecido eres Dios Te levantaste como ves Tú eres el Señor En una cruz, tu hija de fe Engrandecido eres Dios Eres, eres tú Eres, eres el Señor En una cruz, tu hija de fe Engrandecido eres Dios Te levantaste como ves Te levantaste como ves Te levantaste como ves En una cruz, tu hija de fe Engrandecido eres Dios Salida, salida, out show, out show Te levantaste como ves Una vez más ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Gracias. 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 Gracias.